Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Ehm... LOL, me quedé sin... Me quedé como... ¿Qué sigue? El día de hoy... Ay, qué pedo Como pueden ver en el título del video de la miniatura Vamos a ir a aventurear tantito Y ahorita les voy a platicar lo que pasó Esto lo estoy repitiendo, esto ya lo había hecho Ya lo había grabado, el problema está en que La cagué, ¿por qué la cagaste? Bueno, la cagué, ahí agarré el La cagué porque Bueno, no sé realmente, o sea Estaba en el Adobe Premiere Editando el video, bueno justamente Cuando lo pasé y la pantalla se ve verde Pero Yo pensaba que era un error así Pues normal, de que no se grabó bien y ya Pero al momento de yo ver el video O sea, lo que grabé sin meterlo en Adobe Premiere Se ve bien Nada más en Adobe se ve en verde, no sé, no entiendo por qué Volví a grabar unos 10 segundos Y lo pasé a Adobe y ya se ve O sea, no sé por qué razón Pero, o sea, pues bueno O sea, no sé qué pasó pues Total, el punto está en que grabé esto que están viendo ahorita En el mismo título, en la misma miniatura Solamente que en otro video pues Déjame vender esta mierda Y pasaron muchas cosas en el video que grabé Lo primero que pasó Bueno, primero voy a Cinnabar Porque vamos a aventurear Lo primero que pasó fue de que ¿Qué había pasado? Eh, ok En el primer Finder que andaba buscando O sea, la primera aventura Gasté como 7, güey Me gasté demasiado Después Como pueden ver Soy 371 Bueno, pasó de que me morí Por pendejo Así como tal Me morí bien idiota Todo está grabado El audio nada más Porque la pantalla se ve verde No entiendo por qué O sea No sé qué pasó total pues Y fue completo fail Y lo iba a subir así Pues dije, no pasa nada Ya saben cómo soy de fail De noob Pues no me preocupa que lo vean ¿No? Si me mató un Torchig en su momento ¿Qué me puede preocupar Que me maten en una puta Dungeon? Entonces así quedó Pues me morí Pero justamente ayer en la noche En una DZ También me morí Andaba con Crawford y con Astral Eh Ay cabrón Para los que no conozcan a Astral Que a ver No creo que no lo conozcan Igual por si alguno no conoce a Astral ¿Quién es Astral? Chequen la descripción del video Ahí dice Astral Por alguna parte de la pantalla Vayan a ver sus videos También es el video de Pokés Games Totalmente recomendado Está medio pendejo wey Pero pues ¿Qué les puedo decir? Todo es legal Igual yo también estoy bien pendejo Para aventurear A ver Así que esto Lo voy a dejar Así Y esto lo voy a poner Aquí Ok perfecto Vamos a poner el Finder Uy para abajo a la derecha Y esto lo repetí En el video pasado Que grabé hace rato Pero igual Cuando los Finder se apuntan hacia abajo Todo en diagonal hacia abajo Todo hacia abajo Es cancelarlo ¿Por qué? Bueno para los que no saben aventureros Les voy a explicar Cuando marca La punta roja Quiere decir que está muy lejos Very fast Digo very far Entonces puede tocarte En Tarroco Island En Hamlin En Magmar En Magmar Perdón Digo Magma Puta madre Aquí en esta isla En Pinkan Island O sea si te toca hacia abajo Te puede tocar en Hamlin Te puede tocar también en Chamauti En Articuno O sea Es algo de nunca acabar Entonces si te toca de Futsia Hacia arriba Es mucho más fácil ¿Saben? Es una partecita muy leve del mapa Y es más fácil encontrar los Finder Así que por esa razón Lo vamos a poner Reiniciar Y vamos a poner el siguiente Finder Ahí está Esto toca como por Pewter Más o menos Vamos para allá Mira me acaba de hablar King Gooty Buenos días Buenos días bro Si no contesto Es porque estoy grabando Quiero aprovechar estos momentos En los que voy caminando el Finder De que Gente En serio Vayan a ver los directos de Twitch Siempre subo un video Avisando a King YouTube Cuando estamos en vivo Y créanme que nos la pasamos chido Hablamos entre todos Platicamos Es un ambiente chévere No me ha tocado estar incómodo Ni nada así con nadie O sea A veces es una hora y media de stream A veces son dos horas Muy rara vez tres horas O poquito más Y está chido O sea Entro a platicar con amigos A veces entran suscriptores En serio Entrenle a los directos de Twitch Por el momento son muy básicos Pero ya al paso del tiempo Que todo vaya dando Todo vaya encajando Vamos a ver Digo Se van a ir dando cuenta Que los directos van a ir mejorando Tanto en calidad Ah ok Es un pocito Tanto en calidad Y tanto como Yo voy a poner la cámara Van a ver mi rostro En todos los streams Pero para eso necesito Una mejor cámara Necesito una mejor iluminación Necesito muchas cosas Que por el momento no están Pero Los invito al stream Para que vean lo básico Que es aventurear Platicar Música Chida Chida O sea Con copyright No hay pedo O sea Todo está Ambiente chévere Así que En serio Están totalmente invitados Tienen que entrar Tienen que ir a platicar En serio Vayan Vayan No he pasado De máximo 53 personas A 50 Y me gustaría Pasar ese límite La verdad Ok A ver Voy a poner el Finder Por ¿Qué? Ah ok Es un Lol Pensé que era un Stand Tiller solo Ok Vamos a poner el Finder Que aquí yo creo que me pasé Si a huevo Ok Derecha por acá Me imagino que está por Ah ahí están a los clefables Pero bueno A ver que pasa Ok Se va a morir el amigo Nada No se mueve Ok Vamos a poner el Finder Por Yo le tanteo Que está por acá Gente Por aquí Si Pero Arriba Ah no WTF Apunto a un diagonal La verdad Son muy malos Usando Finder Como pueden ver Ya gaste tres Nada más en esa parte Ya gaste tres Entonces está aquí En esta parte Ah ya debe estar acá Y si no Si no está aquí Aquí cerca Entonces ya sé Donde está WTF Ay no sé por qué hablo Como gringo Todo pendejo Está aquí entonces Ok Aquí está Si o si Abajo Abajo Que hay Ah ok Ya sé Donde está Vamos a hacer una marca Y vamos a volar para allá Perdón que me quede callado Pero son cosas así Como que Ocupan mucha inteligencia Y no puedo hablar Y hacerlo a la vez Déjenme voy a la entrada De los De los Parasex Bueno los que juegan Pokémon Van a saber de qué hablo Es una entrada que está por aquí Si Ocupo Rock Smash Si no me equivoco Ah no Ok Vamos a ponerlo Por aquí Ok perfecto No voy a usar ningún Finder más Lo he dicho No importa que me tarde mil años Aquí voy a excavar No tenía nada de qué platicar No tenía nada de qué platicar En serio Me sentaba así en la compu En la noche Porque es la hora que puedo grabar Y nada Ah miren ya entré Ah ya sé que es Don Jones No pasa nada Está fácil Ah no Ah sí Ya sé cuál es Me ponía Me sentaba Y me ponía a grabar Y yo decía Buenas Buenas ¿Cómo están? Y la madre Y me ponía así como que son de pendejo Pero no tenía algo Que Que yo dijera ¿Sabes qué? O sea Está chido el video pues O me estoy entreteniendo O no lo sé O sea no Simplemente no No había nada Que me hiciera sentir como Como que estuviese quedando chido ¿Sabes? Y si no me gusta a mí Menos a la gente Bueno quiero pensar Es mi punto de vista No sé Puede ser que igual a mí no me guste Pero a la gente sí Pero no No lo creo la verdad Bueno Todo puede pasar Ok Vamos a revivir otra vez Y corremos Ay buena Blisey No te pegó el foguito No me gusta correr con la Blisey Porque como que te hace más lento O sea Está buggeado el run Ok Por favor Apúrale Torcoal Ok Corremos Aquí ya no hay nada Según yo Pero voy a sacar El finón top Vamos a quebrar aquí Perdón que me quede callado No gente en serio Mis disculpas de nuevo No es mi intención Vamos a ver que nos dan este cofre Que gastamos como 5 revives Y que 5 finders O 6 Más o menos Sacamos Por dar un número Por dar un número preciso Pónganle que 70 o 80k O sea no es exacto Pero por decir un número Tampoco ni tan lejos Ni tan cerca Ok Ok y ya nos podemos retirar Como si nada Bien hecho equipo Ok Nos subimos al Farfetch Me recomendaron Bueno es que yo no sé Aventurar gente Como pueden verlo Me recomendaron Que cuando salga De la dungeon Puedo tirar un finder Y si toca hacia abajo O sea bueno Ya valió verga Reiniciar Entonces ya me regreso A Sinovara O sea es como Por ahorrarte el finder De Futsia Puede ser que te toque Aquí cerca también Y tengas suerte O sea no sé si me expliqué Creo que no Ni yo me entendí Pero bueno Voy a volar Otras de la ciudad de Futsia A tirar el siguiente finder Voy por allá Entonces Mil disculpas Y aparte El día de ayer Me la pasé Arreglando el Photoshop Yo tenía el Photoshop 2017 Y cambié al de CS6 Que es el 2016 Si no me equivoco Quiero pensar que así se llaman Y ayer no me dio problema Y edité la miniatura De este video Que viene siendo la de Mewtwo Donde salgo yo escarbando Obviamente donde estoy escarbando No es una parte del video En cuanto a que fue improvisado Me salí de la casa Fui al sur de Cinnabar Y donde están los Ponita Me escarbé Tomé la foto Edité Puse Pokémon Puse Mewtwo Le puse sombra Le puse el borde Y ya quedó la miniatura Y dije Bueno está bien Ya quedó el Photoshop Entonces ya lo arreglé Ya puedo traer los videos Ahora el problema va a ser Tener como que La labia pues O sea Antes no se me hacía tan difícil Porque con Guard de Strike 1 Era más fácil Porque tenía que sacar puntos Y maderita Y sacar O sea tenía que juntear A fuerza para ser estilista Y en este caso no Tengo que juntear Si quiero o no Para sacar finders Y en el directo de Antier Estaba En Magwiles Junteando Y solamente éramos 23 personas en vivo Entonces es como que aburre ¿Sabes? Y no me veo Sacando ítems De 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 finders De aventurero Para Para un video ¿Sabes? Solamente aventureando Y a ver que se me ocurre hablar Es el pedo No sé por qué O sea nunca se me había hecho Tan complicado Tampoco digo que mis temas Sean tan interesantes Pero ¿Si reinicié el finder o no? Ah si Su finder se ha reiniciado Ok Pero al menos no era tan difícil Antes Y ahorita que trato de hacerlo Si lo es No entiendo por qué La verdad Reiniciar Por lo menos Una aventura más Y ya cerramos el video Con tal de entretener Y en estos días Regresamos con los directos En Twitch Que igual Vuelvo a repetir Ay otra vez apuntándose abajo A ver Como vuelvo a decirlo siempre En serio gente Entren A ver Los directos En serio Se la van a pasar chido A mi O sea a mi no me molesta Que seamos 11 personas 20, 30, 40 Pero mientras más seamos mejor Es un ambiente más chido Y como que me motiva Más a seguir haciendo los directos Aunque sean de una hora Pero vale la pena Un segundo Miren Yo quiero un Un suelo En primer bal Ok Me tocó verifar Al norte Entonces Es de a huevo Que es en Hurricane Island Voy por allá Salió Shiny No No salió Shiny Cuando fue antier En directo Maté un Shiny Tauros también Si no me equivoco Ahorita tengo En la backpack Uy En serio Necesito Si algún aventurero Pro Level alto Que me quiera dar clases Que me esté viendo Que sea seguidor del canal Por favor Mándeme un mensaje Porque soy muy Malo siendo aventurero Demasiado malo O sea ya sé que Dinero Ya sé que Como de unos Pónganle que Desde que empecé A aventurear Saqué 5k Y 2 Los invertí en finders Y 3 Para mi O sea me los gasté Así en revives O si no Compré un champion Premium También que está más cero Lo que puedo hacerlo Más 50 Pero o sea no No me siento Como que un buen aventurero Pues Por eso no me pongo A hablar del tema De los finders Ni como hacerlos Ni que es mejor Ni que es peor O sea no doy consejos También porque Siento que Ay se trabó El control de mi aire Estoy dando vergazos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con el control? Ay estas Fallas técnicas Bueno Ay no me digas Que ya murió Mi control Ay wey ¿Qué pedo? Ay a ver a ver Déjame dejar esto Porque si no Estoy grabando Y si no Nunca acabamos Voy a tirar el finder Vamos a ver ¿Hacia dónde nos manda? A la izquierda Sí ya wey Voy a hacer aquí A la izquierda O sea es que No entiendo wey Por qué Si te dice norte Todo hasta arriba Para mi es Hurricana e Isla En la norte Pero no Me manda la de los pillots O sea más arriba A la izquierda Debería de ser preciso Bueno supongo No lo sé Ok lo voy a tirar Por aquí Ok ya quedó Voy a sacar Fimontú Para que Para que mate Todo con la pasiva Quiero pensar Que está en puro Diagonal Ay no es que No quiero gastar Otro finder Quiero entrar En una dungeon Chida gente Vamos a ver Qué pasa Voy a seguir Escargando Por aquí A lo mejor Está acá arriba Y yo Yo no quise Escargar Pues no Voy a tirar Otro finder Y van a ver Y van a ver Que no tiene Nada que ver Con el rumbo Es que puede ser Hasta acá También me imagino Quiero pensar O sea Yo estoy improvisando Yo no sé aventurear O sea Tengo la idea Muy 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 básica Pero como si No sé Soy muy noob Fíjense Voy a tirar Otro finder Por aquí Ay No Qué desperdicio De dinero En serio What the fuck Ay no Qué asco Bueno A ver Cuando me toca Cofre Me enseñaron Que tengo que poner Los FPS en 15 Ok Vamos a usar La La suanja O la llave No sé Qué será El fierrito este Entonces aquí Básicamente Lo que tenemos que hacer Este título Se va a llamar Como no aventurear Ya lo vi Totalmente Lo que tenemos que hacer Es descifrar El lugar exacto Donde tenemos que oprimir La tecla de espacio Para poder abrir el cofre Entonces En FPS Es muy lento Perder la llave Entonces si fallas La pierdes Entonces de momento Aquí es no fallar Justamente cuando se va a romper Se pone rojo Y lo que tú haces Es soltar el espacio Para que no se rompa Entonces por ejemplo Voy a oprimir espacio Chequen Ahí está Se puso rojo Y suelto Entonces como se puso rojo Muy rápido Quiere decir que por esta parte De aquí no tiene nada Que ver el Finder Digo perdón La parte donde puedo abrir El cofre Entonces me vengo hasta acá Un aproximado Por tantearle Y creo que aquí tampoco Tiene que ser la buena Hay güey Casi la pierdo Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ok Ay verga güey Entonces donde putas es Es aquí Ahí ya intenté ¿No? Ahí está Ya se abrió Y sacamos Póngale que 40k 40k sacamos Póngale Por dar un número cerrado O 50 Ok Entonces vamos a tirar Ay Los FPS Los regresamos a su normalidad Voy a tirar un Finder aquí Ah no estoy muy arriba ¿No? Si yo creo que estoy muy arriba Porque incluso puede ser Que me toque verifar Eh Al sur Y puede ser que Se afuera Island Y yo me O sea Como estoy muy al norte Puedo pensar que es hasta mandarín Por un aproximado O sea Mouti Magma Island Eh ¿Cómo se llama el otro? Articuno Island También O sea Es mejor Mejor me regreso Fuchsia Por Por prevenir Que lamentar Pues Ok Voy Comiendo Fuchsia Ay no Igual está bien O sea Igual El video puede quedar bien Como un aventurario Y ya puse el ejemplo En una Dungeon Tirando Fingers Y otra vez tirando Fingers Pero en vez de una Dungeon Con el cofre Para que se den una idea De cuánto sacamos de dinero Igual Siempre digo el aproximado De dinero En ¿Cómo se llama? Resistencia A ver Español Te pregunté algo amigo Español Ah Tienes dinero No me ignoras Ah ok Bueno Le iba a dar dinero Está bien Vámonos Aquí estaba Ah si En los directos Siempre digo Cuánto y no Vamos sacando Qué ítems Los enseño Hay expresiones Muy chidas Hay momentos En serio gente Entren al directo No les pasa nada Siempre pongo la notificación En youtube Bueno De hecho youtube Notifica porque está Bien colgado con twitch Pero aparte Subo un video Diciendo Estamos en vivo No se que aventureando O x cosa Y a veces no hay nada Interesante que hacer Pero simplemente lo hago Porque igual Puede ser que alguien Está aburriendo En su fin de semana Y entrando al stream Pues practicamos Y nos la pasamos bien todos Me explico O sea está chido Vale la pena Entrenle De momento está muy choteado El stream Está muy Muy culero pues Pero Poco a poco irá mejorando Van a ver Ok Yo voy llegando a futsia Déjame voy tirando Down Down Si no tengo de tu piel Down Ay no te iré reiniciar O si No no te iré reiniciar Ok vamos a reiniciar El finder Esperamos 5 segundos Me caga esperar 5 segundos Ah no Ay very far al sur Ay chingada madre Reiniciar Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo de No no me la sé Ahí está Esto es como por Cerulean Por los Diglet Cuando es rojo Es very far Cuando es amarillo Es Es far Entonces Están lejitos pues No tanto Pero igual Está un poquito lejos Me falta 3% para subir level En serio Ah gente también Para la gente que es de Esmeralda Quiero un team Para hacer de Z Quiero hacer de Z En experto De Onix En duo O algo de 3 Pero en experto No me gusta hacerla De medio fácil Digo ¿Cómo se llama? Eh no recuerdo Cómo se llama Es hard O no me acuerdo Cómo se llama la dificultad Pero no me gusta Eso O sea siento que es muy fácil Para el level que soy El experto El experto ya ha entrado En Onix Está fácil Bueno no fácil Pero está normal O sea tampoco para hacerla Así como si nada Pero al menos Tranquilo pues Sí Ahí voy me pase Es lo que me caga gente Siempre me paso Entonces debe estar acá Por los cubones Me voy a tirar Que es abajo Van a ver Ah no Arriba Es aquí entonces Perfecto Voy a tirar el Finder Por aquí Tres Dos Uno Es aquí abajo Ah no A la derecha Digo a la izquierda Ok Al Lumbery Le quedan 18 minutos Ah sí Sí se aguanta Espero que nos toque Don Jung Igual Puede ser aquí O puede ser hasta la parte De la izquierda Donde está el otro Tangela ¿No? Donde sale el Pichotto Ay que hueva Ok 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 perfecto Perfecto Nos fue bien yo creo ¿No? A ver otra vez FPS de 15 Me caga hacer eso gente Me caga regresar los FPS Voy a usar la llavecita Y usamos esta madre Uy Está como por aquí Sí Ok No me pregunten Por qué es color azul Y tal vez otro video Estamos haciendo mapas Pero por el momento No porque no los he comprado O sea pongo entrada de center Pero nadie me habla Para que O sea para que vaya a abrirlos Como que nadie confía en mí O no lo sé Pero igual es normal O sea Es reciente Que estoy comprando cofres Ahí está Perfecto Sacamos Casi 10k Digo 100k Perdón Cagado de la risa Uy Mover arriba Mover arriba Ok perfecto Nos subimos a la risa Un finder más Y ya cerramos el video ¿Qué les parece? O sea haré como que me contestaron que sí Porque obviamente esto no es directo Perdón Estoy como Me estoy acostumbrando a hacer directos Lo siento Voy para el sur De hecho somos Creo que 150 seguidores en Twitch También Para los que me ven en Twitch Descárguenlo en celular Es más cómodo ver el Twitch en el celular Que en la computadora Descarguen la aplicación Créense la cuenta Que es muy fácil Síganme Y estén atentos Porque siempre que haga directo Twitch te va a notificar Ey Net1 está en directo O sea como me está siguiendo A ver Ay no ya tiene dueño Ok Ni pedo Como me está siguiendo Te va a dar la notificación Ay Joder si fuera YouTube De hecho Ahorita que termine de editar Bueno Voy a terminar de grabar Lo pongo a renderizar Lo dejo subiendo Y me duermo Son Son El video de hace rato Lo grabé a las 8 de la mañana El fail que me pasó Y estas son casi las 12 del mediodía Bueno de la tarde Y Me siento muy cansado Yo creo que nomás termino de grabar Y me duermo la chingada Ok Uy Nice Esto es en Cherry Valley Está bien O sea Está tranquilo Voy por allá A ver Esto Es un addon de Needle Queen Este es de Queen Este es de la niña Ok Golden Ornament Que vale 15k Esto vale 2k Esto vale 4k Esto vale 3k Los Meow Coins Esos se venden Pero yo creo que los voy a guardar Tal vez grabe un video después En arena Yo solo A ver cuantas rondas aguanto Ay la verdad Escuché como que aire en mis audífonos WTF La verdad que Me acuerdo cuando era estilista Que tenía que ir a las Golden Arena A sacar puntos Que puta hueva Y que puto desperdicio de dinero Hice ahí Ay no Muchas revives Muchas entradas Comprar Coins Y ay no Que hueva La verdad que hueva Y luego Te daban KS Era la perdición La traición hermano Pero bueno Voy camino a Cherry Valley Si se llegan a preguntar O tienen duda De con que win traigo Es un Shiny Ditto Más 60 A ver Si más 60 Con Lucky 5 Y win 6 Traigo un Device Con Attack 3 o 4 Si no me equivoco Y voy camino a Cherry Valley Tengo que aclarar La Blisade No es mía El Ditto No es mío El Slowking No es mío Los únicos Pokés Que tengo Ponleganle Que son el Himon Top Y está como en que en duda Todavía no está claro Y el Champion Primera P De hecho Es muy temprano O sea Me saca de onda Que no me estén hablando Por Pokémon Pero igual es muy temprano Último Finder Gente Y nos vamos De hecho Para los que no sepan Los Finder Se hacen con Con Gold Bars Y con El ítem de Maguire El ítem de Swampert Las orejas de De Granbull Eh ¿Con qué más? Eh ¡Ehh! 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 Las Mini Wings Y con Tex Balm O sea Hacer estas madres Está carísimo Gente Pero vale la pena Completamente Voy a tirar el Finder Por aquí No mames Eh Far Abajo Abajo a la derecha No miren Es que me pasé We Lo voy a tirar Por aquí O sea Es que bueno No está muy lejos Si yo creo que es Fuera de aquí Si me pasé Es que no entiendo Pinche aventurero De mierda Debe ser aquí En Green Island Quiero pensar Que es en Green Island Si no Voy a tener que ir Hasta Empty Moon Que puede ser Que sea ahí Si no es en Green Island Ni me apunto Hacia abajo Es en Empty Moon Si o si Pinche madre Donde está la Piedra Lunar Con los Clefable Y todas esas cosas Que hueva gente En serio Que puta hueva Me caga aventurero No conozco aventurero todavía Si a huevo Vete a la verga Ay no Que gastadera Que gastadera de Finder En serio Soy muy malo Con los Finder Déjenme que aprenda A usarlos bien Y me voy a ver Bien cabrón A ver Ok Voy para La Piedra Lunar Esto es un abuso Esto es un abuso Lo voy a tirar por acá Porque seguramente es aquí Ok Ay no puede ser Que mierda A ver y Farr Digo Farr a la derecha No me digas que se nos cacuna Porque me doy un verga A ver Lo voy a tirar más por acá Porque no vaya a ser Gente en serio Que puta gastadera De Finder En serio O sea Yo estaba en Futsi Y apuntó Arriba a la izquierda O sea Fíjense Arriba a la izquierda Futsia Ah no si No pero es que apuntó Muy en diagonales A ese serie Valle Ay que mierda Por lo menos que valga la pena Y que no me deje Escarbando tanto Algo me dice Que aquí No voy a salir Algo me dice Que de aquí No voy a pasar Ay por favor Dios mío En serio De verdad No Ay gente En serio Que triste es mi situación De aventurero Que mal aventurero soy Hay que ser sinceros Son muy mal aventurero Pero dejen que aprendan a usarlo Me voy a forrar de billetes Como no tienen una idea Pero billetes Chidos 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 Otro fin Porque ya quiero acabar el video Ay no te pases de verga No te pases de verga Ay no 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 Necesito un aventurero pro Que sepa del tema Que me Que me de clases En serio Que me diga Sabes que carnal Yo te aconsejo Mándame mensaje Lo que sea Gente Ocupo a alguien Que me tire paro Ok Aquí no hay nada Igual puedo aprovechar Y matar el TOE X Para las VALS Porque no siempre hay TOE X Ok No hay que jugarle mucho Al verga No mames A ver O sea ¿Qué está pasando aquí Doctor García? A ver A ver A ver Aquí yo no entiendo mucho Lo que está pasando Pero aquí supuestamente Yo debe haber un cofre ¿No? Según yo O eran el de arriba No No tengo ni puta idea O hay dungeons Donde no hay nada No creo ¿No? Ah Creo que había camino Para arriba Ay Que pendejo Entonces aquí no hay nada Ok Disculpen gente Fallas técnicas Fallas técnicas De un noob Ok Corremos Uy wey Ay que bonito Si Aquí está el cofre Que pendejo En serio gente Es muy malo No conozco las dungeons No conozco nada Pero al menos puedo decir Por falta de conocimiento No porque esté pendejo O sea Saben Ahí me la puedo barrer Y es justificable O sea No sé aventurero ¿Cómo subiste skill 100? Es que cuando yo jugaba Uy no hombre Gente Ustedes no se saben Esa historia Pero yo dejé de jugar Pokémon Ahí por Por los 90 Por ahí Y este monito Se quedó skill 100 Eh Seabe el king Y regresé a jugar Y lo hice Gardestrike Y dije Me acuerdo Que yo tenía un char Ahí arrumbado Y Y ni pedo O sea A seguirle ¿Y qué pasó Con Gardestrike? Ay Es otra historia Ese Gardestrike Está Entrenando En la En la sala Del tiempo Con Goku O no sé Cómo se llama Esa madre Pero bueno Ay wey Nomás junté Las cosas Y no vi Cuánto Cuánto dinero era Bueno ya lo checaré En la repetición Igual ustedes lo vieron En pantalla Por estar tragando verga Y haciendo comentarios Pendejos Pero bueno Voy camino para la casa Yo creo que aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Ya se dieron cuenta Cómo no aventurear Por eso así es el video Para que vean Cómo no se debe de aventurear Y se preguntan Cómo se debe de aventurear Entonces Pues bueno Déjenme aprender En otros videos Yo sé que algún alma Aquí level alto Skill 100 Aventurero me está viendo Y va a decir Nes yo te tiro paro Yo te explico Todo lo que quieras Y te voy a hacer experto En los finders Si hay alguien ahí Viéndome por favor Ay mándenme un mensaje Porque quiero aprender A usar bien los finders Quiero sacar más dinero O sea si saco buen dinero Pero gasto muchos finders Entonces no es mucha ganancia La que saco Si supiera usarlos bien No hombre wey Me haría experto en este pedo Y me estaría cagando de dinero En una semana me fue bien Ahora imagínense De aquí a diciembre De aquí al otro año De aquí a dos años Ya tendré Pues chidas cosas Quiero pensar A menos algún team decente En un año no Menos Pero me refiero De aquí a un cierto tiempo A un No sé Cuatro meses Ya al menos Al menos Quiero pensar Que el champion Premium AP Más 50 Y con algún attack Chido O critical Ya va a estar Así que pues nada gente Yo me despido Espero que les haya gustado Muchísimo este video Me lo pasé bien grabándolo Espero que toda la información Que les di sobre Las miniaturas Los videos Y los streams Les haya servido de algo Y estén al tanto Porque creo que Entre semana Voy a hacer algunos Dos streams en la noche Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En unos días Con un video nuevo Love you Love you All I do